Y ya ha concluido la presentación de Los Guasos Quincheros en los segundos conciertos de los encuentros musicales. Estamos junto a Benjamín Maquina. Bueno, Benjamín, una nueva presentación en Santo Domingo, donde el público sigue prefiriendo sus canciones. Sí, el público es muy amable. Bueno, traíamos la música chilena y su historia, que es bueno que todos los chilenos recordemos en este bicentenario, en este año, que es importante. Que tenemos una música propia y que está bien que tengamos una música para divertirnos, pero que tenemos que tener siempre en nuestro corazón los ritmos que nos pertenecen, los textos que nos pertenecen. Así que muy agradecido porque el público fue muy cariñoso y me parece que pudimos dar, además de música, un historial con algunos datos chilenos y extranjeros que le interesó a la gente. Así que estamos muy agradecidos, contentos de volver y que ojalá volvamos nuevamente a Santo Domingo, que es un lugar donde se aprecian los trabajos de los chilenos. Sí, en este aspecto fue tiempo de recordar hoy día un recorrido por todo el folclore de nuestro país, sin duda importante en este año del bicentenario. Así es, bueno, ese era el objetivo, decirle a los chilenos que tenemos una música propia, que hay que preservarla, que hay que cuidarla, que hay que hacerla oír a los niños, a los niños, es muy importante. Yo creo que ningún niño se va a resistir a escuchar el chibuchí o el cocorocó o el chile lindo, son, es la raíz misma de nosotros. Así que un llamado a todas las mamás y papás, mantenga la música chilena en la casa. Y bueno, gracias por este momento que nos han entregado y volveremos algún día. Sí, Benjamín, ¿qué es lo que tienen proyectado para este año 2010 como conjunto? Bueno, fundamentalmente tenemos este espectáculo que escribí yo, que es recordando, también hice otro, recordando a las estrellas. Dos espectáculos que esperamos que tengan aceptación, que los vamos a presentar en regiones y los vamos a presentar en Santiago. Así que siempre tenemos bastante trabajo los quincheros, gracias a Dios. Muchas gracias. Gracias a ti. Muy bien. La conversación con Benjamín Maquina de los Guasos Quincheros, terminada la presentación de los encuentros musicales en Santo Domingo.